Hola a todos, bienvenidos un día más a un vídeo del canal de la Alianza Star Wars. Yo soy Lobo y como bien dice el título, hoy traemos revisión de personajes que ya han salido en el juego y que están un poco olvidados. Aquí tenemos, hoy traemos a Hombre Hormiga, en la otra ocasión hemos traído a otros personajes como por ejemplo X-23 o Rocket Raccoon. En esta ocasión vamos a traer a Hombre Hormiga y yo ya hice una review de este personaje en su momento en nivel 60 y con el uniforme normal, no tenía nada chetado, la verdad es que lo tenía muy mal equipado, las cosas como son. El obelisco que tenía uno de esquiva con índice crítico y un prop de daño de 140, bueno, tenía sinceramente, el personaje lo tenía muy pero que muy abandonado. Es un personaje que realmente no ha hecho nunca, no ha tenido nunca un buen daño, no es un tipo de un personaje para hacer daño. Es un personaje que hubo un tiempo en que se usó en duelo dimensional. Es muy utilizado en el tema de conquista porque es muy molesto, tiene unas habilidades que le dan aquí héroes que utilizo, tenemos su pasiva, se aplica a ti, el daño de la habilidad aumenta en un 10%, el daño de la habilidad aumenta en un 10%, aumento garantizado de un 87% de esquiva durante 20 segundos, a este se aplica a enemigos, 20% de probabilidad de esquivar el ataque, aquí la 2 daño físico, aquí la 3 tenemos aturdimiento, daño del personaje menos 50, todos los ataques menos 10, todas las defensas menos 10, aquí tenemos otra de sus pasivas, aumento de todos los ataques en un 15%, toda la velocidad es un 5%, probabilidad de crítico en un 5% y elimina incapacitación durante 20 segundos, aquí tenemos la número 4 que no tiene ningún potenciador y tenemos aquí la 5 que es la única habilidad de las que tiene el personaje que realmente merece la pena. Aquí me dice reduciendo un 35% en todas las defensas, ya sabemos lo importante que es eso, acumulable hasta un 35%, ignora inmunidad, 5 segundos, aturdimiento, inflige 30% de la quemadrugada en un segundo, fractura, aumenta el daño en 100% una vez y bueno, no lo tenemos en T3, ni lo tendremos, aquí tenemos por ejemplo mejora de tipo de velocidad está en el puesto número 3, aquí tenemos bonificación del conjunto, fuerza del Hulk Cabrado con un aumento de un 20% en todos los ataques, ya habéis visto el equipo personalizado es bastante malo, una esquiva, índice crítico y un proc de daño de 140, vamos a ver cómo tengo al personaje, lo tengo en nivel 70, la equipación está toda al 20, lo único que tiene al máximo es la esquiva, que está, eso sí que está al máximo, por lo demás ya veis cómo está y también tengo que deciros que y eso que lo he mejorado bastante, porque ya os digo que lo tenía en la miseria, aún tengo que mejorarlo un poco más, pero lo tenía muy pero que muy mal equipado, ya a mí ya os dije cuando hice la review que era un personaje que no me llamaba para nada la atención, sinceramente, era un personaje para conquista porque su daño es muy malo e incluso su T3, el daño del T3 es malísimo, es muy bajo, pero por el contrario tiene una habilidad 5 que hace un daño muy bueno, es la única habilidad que tiene el personaje, entonces es un personaje para usarlo con la habilidad 5, usar dos habilidades para esperar a que se recargue esa habilidad y luego volver a utilizarla otra vez, es para lo único que merece la pena en temas de DPS, luego para conquista sí que es cierto que es un personaje que vale muchísimo la pena, aquí tenemos el efecto del uniforme 15% de aumento en todos los ataques, inmune a romper guardia, cambia los efectos de la habilidad héroe escurridizo, cambia los efectos de la habilidad resistencia de hormiga, vamos a ver aquí, aquí nos pide a Spider-Man, traje casero Spider-Man Homecoming, aquí nos pide a Malekith, que no lo tengo, aquí nos pide a Daisy Johnson, Viuda Negra de Second Wars y Hombre Gigante Ultron Pin, ¿de acuerdo? Pues bueno, vamos a, una vez que ya hemos mostrado el personaje como lo tenemos, vamos aquí a venirnos aquí donde Medianoche Próxima y vamos a luchar en la fase 35 de Medianoche Próxima, no le vamos a poner ningún tipo de potenciación, le vamos a poner uno de curación por si acaso y vamos a ver qué tal trabaja el personaje. Ya os digo que yo la primera vez que lo probé quedé un poco desencantado, también es verdad que lo tenía muy mal equipado, pero en esta ocasión aquí se recomienda al personaje ponerle un CTP de destrucción, ya tenemos un inmune a romper guardia que le proporciona el uniforme, pero según parece ser el CTP de destrucción, le mejora bastante el ataque, bueno ya habéis visto el ataque de la 5, le ha bajado más de una barra de vida, el resto de habilidades, bueno ya estáis viendo como ataca, no le baja apenas nada, es la 5, es la que realmente hace el daño cojonudo la 4 le doy yo después porque aquí te mantienen in frame que ni te rozan, pues que ni te rozan y luego la 2 y luego con la 5 es también una rotación bastante simple, no tiene muchos secretos sinceramente pero ya estáis viendo que la habilidad que realmente hace daño es la número 5 porque el resto sinceramente no hacen nada es un personaje muy pero que muy muy escurridizo sinceramente, mira aquí nos va a tirar las estas, voy a darle a la habilidad número 4, vale ni te tocan ni vamos, ni te rozan el tema de la esquiva, este personaje es muy muy bueno sinceramente tiene bastantes habilidades con e-frame y ya os digo que en tema de daño no es que destaque mucho ya que la única habilidad sí que realmente digamos que merece la pena es esta la 5, la del trenecito el trenecito hace un buen daño y si ya le pones un buen prop no uno chafa como el mío aquí hablando, hablando lo tonto me acaban de matar, bueno 3 minutos 15 segundos hemos llegado a la vida número 8 bueno esto ha sido más por despiste que otra cosa el personaje se pasa la fase 35 sobradamente sinceramente vamos a ver vamos a colocarle un CTP que tengo por aquí aquí tengo este daño crítico, este destrucción el inmune a romper guardia es un desperdicio porque sinceramente ya lo tiene en su uniforme lo de inmune a romper guardia pero bueno es lo que hay vamos a equiparle, vamos a ponerle el CTP destrucción que es lo que la gente todos los top mundiales siempre tienen destrucción con este personaje dicen que le va muy bien y como es de los que tengo ya el resto ya los tengo puestos con CTP pues ahora estoy empezando a mirar pues estas viejas glorias que sí que tienen alguna utilidad vamos a ver ahora en otra vez 3 minutos 15 segundos en la barra de vida número 8 vamos a ver ahora mismos potenciadores, mismo sticker y vamos a ver ahora que tal le funciona al personaje con el CTP de destrucción aquí lo tenemos vamos allá 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 Bueno, pues tampoco se ha visto un cambio muy bestial, sinceramente. Bueno, aquí por no querer cambiar de personaje y hacer burro nos han matado, vamos a volver a repetir otra vez, pero ya os digo que no se me esperaba más bajada de vida, sinceramente no se, vamos a esperar a ver si ha llegado el minuto 3.15 a la vida 8, vamos a ver lo que tarda en llegar hasta la vida número 8 y luego damos la valoración, no quiero precipitarme, pero me ha dado esa sensación de que no ha hecho un daño muy, muy bestia, sabes, no sé, por ejemplo el otro con el Pro de 140 ya le había bajado un poquito más de una barra de vida. No. 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 y ya veis que si le dais en la habilidad número 4 es que nos toca ni ni una ni una o sea no nos toca ni una lanza es obvio que en tema de de esquivar el personaje lo hace bastante bien pues oye que quieres que te diga hemos llegado al minuto al 3.15 y vamos por la vida 9 que me devuelvan el dinero que esto ha sido un tongo como coño puede ser que haya que haya tardado más con el ctp de destrucción que con un obelisco de mierda no lo entiendo bueno no habrá aceptado mucho el proc debe haber sido eso porque si no no lo entiendo bueno pues nada hemos llegado aquí a la fase número 7 se la pasa tranquilamente una fase 35 se la pasa ya ya os he dicho que el personaje este no es que destaque mucho en el tema de dps dps ya veis que el tema de daño no es que haga un daño muy espectacular sinceramente ya os digo que la única habilidad así poderosa es la habilidad número 5 que es la que hace realmente el daño bueno un estilo sería un estilo como el gambito que el ámbito tiene su habilidad 5 y poco más ya para de contar bueno pues este es lo mismo nada que éste no tiene la misma potencia de ataque que tiene por ejemplo el ámbito sinceramente ni por asomo tiene la misma potencia de ataque pero es un estilo como gamito sólo tiene una habilidad buena vamos a probar ahora aquí en un piso en un piso 50 vamos a probarlo aquí vamos a ponerle vamos a ponerle stickers y vamos a estar vamos a ver lo que realiza aquí el personaje ahora con el ctp de destrucción piso 50 a ver porque antes la verdad que ha hecho hasta más tiempo con que con un obelisco basura vamos a ver si acertamos vamos a estar un poco más atentos al juego porque si no me pongo aquí a hablar y me pierdo vamos a ver aquí lo tenemos aquí nos vamos con el tren chucu chucu y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos en una fase 50. No está nada mal. O sea, está bastante bien. Con potenciación ya os digo que se puede pasar pisos bastante altos. Hasta el 50, quizás hasta el 55 ya más. Yo no le tiraría porque ya ahí le falta potencia de ataque. Y no es como por ejemplo, yo que sé, el otro día que probamos X-23 que ahí ya en un piso 55 ya aún se la rifaba. Este aquí ya en un 50 ya va, no va tan, no va tan fuerte como por ejemplo podía ser X-23. El personaje en sí, pues es un buen personaje. Sinceramente es un buen personaje. Deja bastante que desear en el tema de daño. Sinceramente las cosas como son, ya habéis visto. No tengo el personaje, lo he intentado equipar bastante bien. El uniforme mítico, un CTP de destrucción. Pero bueno, no es porque mis cromos sean malos. Así que es el personaje que le falta, le falta un toque, le falta un toquecito de aún más de daño. Pero bueno, para personas que han empezado el juego y tal, si tienes el último uniforme, les puede ayudar bastante para pasarse los primeros pisos de jefe mundial, 30, 40. Todos estos primeros pisos que es la primera fase de dificultad. Claro, yo para mí, por ejemplo, yo que sé, la primera fase de dificultad sería del 1 al 40. Sería una fase de dificultad ya, que es una fase bastante alta. Del 40 al 60 sería segunda o hasta el 70. Y ya el 70 para arriba ya son fases que ya son muy complicadas. Entonces, bueno, para pasarte la primera fase, así de hasta el piso medianamente alto. Pues entonces el personaje está bastante bien. A la gente que le guste jugar conquista, pues el personaje le va a encantar. Porque es muy bueno y es muy molesto. Bueno, de hecho, vamos a hacer una pequeña prueba. Sé que me lo van a matar, evidentemente, las cosas como son. Vamos a ver qué le puedo poner yo. Vamos a ver. Vamos a ver lo que le pongo. Mira, le voy a poner este de aquí. Y qué más le voy a poner. Le voy a poner, le voy a poner. ¿Qué más le pongo? Pues coño, aquí le voy a poner, pues a Antman. ¿Dónde estás? Madre mía. A ver. Céntrate, lobo. Aquí estás. Bueno, vamos a ponerle esto. Y vamos a probar en duro dimensional. Vamos a buscar oponente. Vamos a darle a esto, que nos den más puntos por victoria. Que si no, luego Kaká se enfada conmigo. Si no, luego no le doy, se enfada conmigo. Este, bueno, este la tiene potenciada a Jengri para luchar contra enemigos. Le pone a Phil Koso, que le va a dar al aumento del 45% de ataque. Cuando haces eso contra alguien que es villano, la verdad es que hace unos auténticos destrozos. Pero como el mío es superhéroe, que duermo con Piccoli. Vamos a luchar. Vamos a ver lo que es capaz de hacer. Bueno, vamos a ver hasta dónde llega el pobre. Estamos luchando contra una Fenix en T3. Este es un personaje T2 con nivel 70. No es ni siquiera un T3. O sea que es bastante malo. Pero bueno, o sea, en comparación con una Fenix T3. Pero bueno, vamos a ver de lo que es capaz. Aquí ya nos ha matado a Colosso. Nos ha matado a Silver Surfer. Y aquí vamos con el tipejo. Vamos a ver lo que hace. Que se lo ha cargado. No me jodas, hombre. Venga, hombre. Tírate al moco que se lo ha cargado. No jodas. Acojonante. No me jodas que el Ant-Man, un Ant-Man en nivel 70, se ha zumbado a una Fenix. Esto ya es el acabose. Sinceramente, es el acabose. Madre mía. Bueno, a ver. El personaje... Esto, bueno, esto ha sido un golpe de suerte. No puede ser... A ver, que cuando están en T3 hay algunos T3 que te pueden complicar mucho la vida. Pero este no es el caso. Este no está en T3. Pero bueno, vamos a hacer otra prueba. Va, venga, va. Para que no se diga... Vamos a ver. Que sí, que sí. Logro conseguido. Vamos. Vamos a ver que nos den más puntos por victoria. Contra un Thanos sí que... Lo dudo muchísimo que, vamos, contra un Thanos no tiene ni, vamos, nada que rascar. Vamos a buscar uno que no tenga tanta resistencia. Que no tenga un Coloso. Voy a buscar uno que no tenga Coloso porque si ya tengo poco DPS, si ya tiene demasiada defensa, me van a joder vivo. Vamos a ver. ¿Todos llevan a Coloso o qué? Madre mía. Antes he visto ahí unos cuantos que no lo llevaban. Venga, va. Vamos a probar. Vamos a ver. Vamos a poner primero a Coloso. Vamos a dar el tiempo a que cargue las habilidades nuestro personaje. Pim, pam, pum. Lady de Pool. Se fue Estambul. Bueno, aquí vamos a poner... Aquí le damos a la 4. Vamos a dejar que esté todo el rato en E-Frame. Y cuando para le damos a la 5. Y en teoría, pam, muerta. Ahora, vuelta a repetir la operación. Le damos a la 4. Ni nos huele, porque ni nos huele. Y le damos a la 5. Y se va a tomar viento Fénix. Para que veáis, ¿eh? Ahora vamos a ver... Aquí nada. No me ha dado tiempo ni a darle al botón, sinceramente. No, no fastidies, que al final voy a perder la partida. Voy a perder solo por haber hecho el gansete aquí. No, hombre, no. Ostras, pues mira, he ganado de milagro. Bueno, ya habéis visto al... Ya habéis visto al Atman, ¿eh? Joder, con el Atman. El nivel 70 y se ha zumbado dos Fénix, ¿eh? Y... Y Quicksilver ha ido ahí de un pelo. Pasa que no me ha dado tiempo a darle rápido a la habilidad número 5. Para que saliera al tren y se lo llevara por delante. Le ha metido un viaje y se lo ha mandado allí a Sebastopol. Pero bueno, ya habéis visto, ¿eh? El hombre hormiguilla. Estamos hablando que es... Que no es un T2 nativo. Estamos hablando que está en nivel 70. Con la equipación al 20. Y no tiene su T3. Ya lo estáis viendo. Contra las Fénix... El Atman es cosa fina. Ya os digo que para luchar contra una Fénix, con el mismísimo Atman, le das a la habilidad número 4. Haces el E-Frame todo el rato. Ella no puede hacer nada. Se queda quieta. En plan... ¿Qué ha pasado aquí? Y luego le metes el tren y le pasas por encima y ya te has zumbado a Fénix. Ya... Yo qué sé. Por ejemplo, un Thanos lo vería muchísimo más complicado cargarse un Thanos. Un Thanos lo vería, vamos... Muy difícil que lo matara. Tampoco quiero probarlo porque si no, al final voy a perder y no voy a ganar los puntos para los cristales y luego Kaka se va a enfadar conmigo. Bueno, pues nada, lo vamos a dejar aquí. Sinceramente, no es mal personaje. Ya habéis visto de lo que es capaz. Sin potenciación te puede pasar un piso 35, 40 de medianoche próxima o de Corvus. Con potenciación te puede pasar... Con buenos potenciadores stickers para la bajada de defensas te puede pasar un piso 50, 50 y poco de próxima. Para Conquista va fantásticamente bien el personaje. Sinceramente, va muy pero que muy bien el personaje. Ya os digo que en Conquista es súper molesto. Y... ¿Qué más deciros? Y para Duro Dimensional, bueno, pues ya habéis visto. Según qué personajes, por ejemplo, para Fenix, cuando hay una Fenix molesta, pues Atman se la cepilla al momento. Ya habéis visto que no le ha costado absolutamente nada. Pues nada chicos, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Cualquier duda o cualquier consulta que queráis hacer, dejádmelo abajo en comentarios e intentaré resolver vuestras dudas lo antes posible. Yo soy Lobo, me despido, nos vemos en un próximo vídeo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!